Detrás del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer que la ONU ha establecido desde hace varias décadas, hay una historia de luchas de mujeres que han sufrido la violación a sus derechos permanentemente. Hay brechas salariales, hay desigualdad, hay violencia contra la mujer, hay feminicidios y hay una serie de atrocidades que se siguen cometiendo en el mundo, en todos los ámbitos, contra la mujer. Por eso, hoy es el día para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad y los hombres también nos debemos de sumar a esa lucha. No debemos permitir que siga habiendo esta brecha desigual, no solamente en el mundo laboral, sino en todos los sentidos que se sigue todavía violentando los derechos de las mujeres. Es el día en que todos tenemos que vivirlos, es el día en el que debemos reflexionar qué debemos hacer los hombres para que se alcance la igualdad plena entre mujeres y hombres. Y sobre todo, no permitir que se sigan dejando sus derechos. También es el día en que hay que reconocer, en medio de la pandemia, que vienen retos y desafíos importantes, pero que también quienes han estado dando la batalla más importante, hay que reconocer a esas mujeres, que desde su puesto de enfermeras, de médicos, de una serie de luchas que han dado al frente también de las políticas públicas y gubernamentales en todo el mundo y desde la sociedad civil, la pandemia hoy se ha estado trabajando, se ha estado luchando muy fuerte las mujeres, esas mujeres líderes y lideresas que están siendo una parte importantísima y trascendental para enfrentar la pandemia del COVID-19 y por supuesto los retos y desafíos que se vienen después de esta pandemia, también las mujeres son una parte importante y trascendente. Pues hoy en el 8M, nuestro reconocimiento a esas mujeres que están dando una lucha sin cuartel, una batalla muy fuerte para luchar contra esta pandemia. Para ellas y para aquellas que están sufriendo la violencia, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad.